En realidad esto es una continuación de lo que habíamos empezado en diciembre con la revinculación donde volvían los últimos grados y años tanto de la escolaridad primaria como secundaria. Es decir que hoy están concurriendo los séptimos grados de las escuelas primarias y quinto y sexto año de las escuelas secundarias. Nosotros esperamos el inicio oficial de todo el ciclo para el 15 de marzo. Por eso todavía estamos debatiendo en las paritarias y aún quedan muchas cuestiones por ajustar. Esta semana, bueno el jueves sería la próxima reunión. ¿Se supo que pidieron no menos de un 30% Claudia? ¿Es así? En realidad eso es en la paritaria nacional. Nosotros desde Santa Fe lo que esperamos es que todavía nos queda cerrar el 2020 también porque recibimos el aumento, toda esta parte no remunerativa que desde las comisiones técnicas que se armaron entre el gobierno y el gremio están evaluando en ese blanqueo progresivo que había quedado pendiente para este año como para primero cerrar todo lo que fue el 2020. Y después nosotros todavía no tenemos un porcentaje de aumento para este año. O sea, no lo tenemos definido así como para salir a decirlo. O sea, se está evaluando siempre en base a la inflación, a cómo vamos en este caso del año 2020 lo que fue y lo que vamos de este 2021 en el mes todavía de febrero. Así que esa parte todavía no lo tenemos así como definido en cuanto a porcentajes. Nosotros esperamos que desde el gobierno se haga una oferta razonable pero también entendemos que dependen de esta paritaria nacional que también pasó un cuarto intermedio para esta semana y que ellos todavía desde el gobierno tampoco hablaron de porcentajes. Así que bueno, estamos todos ahí con esa expectativa. Y depende de eso en gran parte más todos los otros planteos que se han hecho que nos den unas soluciones, por decirlo de alguna manera, para poder tener un inicio en buenas condiciones. Está bien. Claro, hasta no saber esto está todo bastante en penumbras. Exactamente. Nosotros en la reunión pasada, en la del 17, bueno, se debatieron. Hay muchos puntos que todavía están ahí, que no están definidos, que tienen que ver con esto que vos decías de esta presencialidad. Por ejemplo, hoy por hoy lo que más incertidumbre nos genera es esta cuestión de los artículos por COVID que nos llevan reemplazantes. Eso para la organización de las escuelas es una cuestión que perjudica en gran medida porque si bien nosotros sabemos que la persona que es de riesgo, que no puede asistir por una cuestión obvia, tiene que hacer una asistencia a distancia, no totalmente virtual, como dijo la ministra, con los grupos que rotarían. Por ejemplo, que empezaría una semana así, la otra semana estaría en casa, o en esa semana que está en la casa, el docente que no puede asistir a la escuela tiene que atenderlo. Pero sabemos que esto es relativo según la realidad de cada escuela, porque hay escuelas que van a tener la mayoría de docentes, y hay escuelas presentes y hay escuelas que no lo van a tener. Porque hay otra cuestión también, es el transporte. Sabemos que hoy por hoy las frecuencias horarias, nos está pasando acá nosotros en San Carlos, no es como antiguamente pasaba cuando estábamos en la normalidad. Y eso también es un inconveniente que tenemos hoy por hoy, y que hay docentes que no pueden llegar a sus lugares de trabajo. Entonces son cuestiones baches que hay ahí en el medio, y que todavía no tenemos respuestas, y que en este momento son grupos menores, esto que te estoy diciendo los que arrancaron. Pero el 15 de marzo, cuando arranque todo el grueso, digamos, ahí es donde va a estar la complicación más grande. Claro. Claro, porque por más protocolos que haya, estábamos hablando de que hay escuelas que, no sé, charlábamos el viernes con María Marta Gozo, 460 alumnos tiene la escuela 2-13. La escuela 3-65 debe estar superando los 500, tranquilamente. La escuela Mariano Moreno creo que está en 360. ¿Cómo haces para, bueno, en teoría la matrícula va a ser la mitad de estas cifras? Exactamente. Entonces, por eso te digo, depende de cada escuela, nosotros sabemos que las escuelas más grandes, más numerosas en alumnos, son las que más problemáticas van a tener. Por esto que te estoy diciendo, que dependen del personal. Más personal disponible tienen para asistir, digamos, van a estar más beneficiadas. Pero donde haya muchas dificultades para poder trasladarse, ahí va a estar el inconveniente. Otra cuestión es lo que dijimos de infraestructura, edilicia, la escuela que no está en condiciones, y nos ha pasado, no acá nosotros en San Carlos, pero, por ejemplo, en Esperanza, a la escuela, la escuela Matorra, que, bueno, ya no es del año pasado, viene desde hace un tiempo, que no terminan el edificio, y los chicos tienen que asistir a otros lugares. En otra circunstancia, esto no era tan complicado, pero hoy por hoy, con todo el protocolo, y con todo el tema de la higiene, es una dificultad también. Y el tema de los asistentes escolares, que son los que tienen que estar ahí, a full, limpiando en esa media hora, porque el cronograma es así, es 90 minutos de clase, media hora un recreo, y otros 90 minutos de clase. En esa media hora, el asistente tiene que limpiar todas las aulas, los baños, y no es fácil cuando hay un solo personal en una escuela medianamente grande, como por ahí en San Carlos, tenemos esos casos. Ni hablar de las escuelas rurales. El tema es que ellos nos preguntaban cómo hacían anteriormente, y anteriormente toda la vida en las escuelas rurales limpió el docente. Pasa en las escuelas de dirección de cuarta y en los CER, en los centros radiales. Pero bueno, no existía todo este protocolo que hay hoy por hoy. El docente no puede ahora dejar los chicos solos para ir a limpiar, en el momento cuando antes lo hacía, antes de iniciar la clase o al finalizar. Ahora tiene que ser en el momento la limpieza. Entonces, son todos puntos, digamos, que hay que aclarar antes de iniciar para que después no tengamos nada que lamentar, porque acá está en juego la salud. Entonces, son cuestiones importantes. Claudia, bueno, desde un lugar en el gremio en el que te toca estar, ahora defendiendo cada uno de los intereses del docente, donde la sociedad está allí con esa ambigüedad, que quiere que las clases empiecen presencialmente, pero por otro lado, bueno, que no sea a costa de cualquier precio, que haya contagios masivos y demás. Eso es algo que ustedes vienen hablando. Recién le preguntaba a la delegada regional sobre la vacunación y si hay alguna novedad. Lo que se sabe hasta ahora es lo que publicamos nosotros en La Voz y lo charlaba con el doctor Rosselli. San Carlos tendría un vacunatorio, sería uno de los tres lugares en el departamento de las colonias, pero por lo pronto, bueno, todavía no hay fecha de esto. No, nosotros desde ANSAFE no tenemos nada oficial, es decir, que ellos están esperando que las vacunas lleguen para después sí arrancar con estos centros, puntualizar dónde iría cada gente, en función de la cercanía, entiendo yo. Pero, bueno, es una cuestión que hasta que las vacunas no estén, nos dijeron que no pueden armar un organigrama. Igualmente, nosotros lo que vemos es que acá Santa Fe viene como muy lento todo, porque en Buenos Aires yo leo, escucho, como que ya hay docentes que se están vacunando y nosotros acá todavía, no sé si terminó el personal de salud. Entonces, la verdad que no sé si depende de las dosis que reciben, de la organización que hay, no sé cuál es el tema de fondo, pero lo real es que vamos lento. Sí, sí, sin duda, comparto con vos, comparto. Recién hoy se abre el acceso al sitio web para el registro para recibir la vacuna y ya están contando que está saturado. Está saturado. Exacto, exacto. Es que sí, va a pasar eso. Pero, bueno, nosotros teníamos ese cronograma que venía el personal de salud, después venía todo lo que era seguridad, después venían los docentes, pero al comprobar que la vacuna era efectiva con los adultos mayores, se pusieron anteriormente a ellos, antes que los docentes. O sea que vendríamos en cuarto lugar. Pero, como te digo, vamos a un ritmo muy lento que, la verdad, no sé cuándo vamos a llegar. Lo que sí tenemos hoy por hoy es que, por ejemplo, los hisopados, eso sí salió para los docentes que están en la presencialidad, van a ser gratuitos, porque ese era otro tema. Después, bueno, el tema del boleto gratuito, que también se habilitó, ya, bueno, hay docentes que lo empezaron a tramitar. Eso es muy buena noticia. Sí, también están ahí con la incertidumbre de que dependemos de los traslados, que tampoco se dio un cronograma oficial. Teníamos desde el año pasado, el primero de marzo, que se haría, pero bueno, todavía este año eso no se confirmó, porque hay docentes que dependen de eso para ver dónde tramitan el boleto, o sea, la escuela que están actualmente o a la que ya se van a ir después del primero de marzo. Entonces, son todos engranajes que tienen que funcionar, digamos, porque el sistema es así, es complejo, y una cosa depende de la otra. Son muchos puntos, un abanico muy grande que hay que, digamos, sentarse a planificar y a ver antes de iniciar. Por eso no es tan fácil volvemos. Son un montón de cuestiones que hay que tener presentes y que por ahí la sociedad desconoce, pero los que estamos en las escuelas sabemos de qué se trata. Nosotros hoy por hoy lo que estamos haciendo desde el gremio, y hoy tenemos una reunión con los delegados, es un relevamiento de las condiciones en las que están, que ya lo iniciamos el año pasado, las escuelas del departamento de las colonias, en infraestructura, en asistentes escolares, y ahora agregamos en transportes. ¿Qué cantidad queremos saber para hacer una estadística de docentes que están en condiciones de no poder viajar hoy por hoy a la escuela? Porque además hay gente que antes se manejaba en vehículos particulares, y bueno, hoy por hoy el costo de la NAFTA también se complica. Yo veo que por ahí hay personas que buscan de viajar con otro para tratar de abaratar. Realmente es una situación complicada.